Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O un tiburón. Que no cunda el pánico. Los ataques de tiburones a seres humanos son muy raros. Por ejemplo, en Australia solo se reportaron 11 incidentes en todo el 2014. Aún así, es mejor prevenir que lamentar. Aquí están las 5 mejores maneras de evitar un ataque. One day, you'll thank me. The invisibility suit. Todo el mundo sabe que a los tiburones no les gustan las cebras, ¿verdad? Actualmente, son colorblind. Así que este surfboard, traje y un tiburón con neopía, todo bien. ¿Qué tal una pulsera magnética que interrumpe los receptores eléctricos del animal? Con un precio de 100 dólares. Parece una inversión razonable para salvar tu vida, ¿no? The shark shield. Crea un campo electromagnético que produce en el tiburón espasmos musculares que causan molestias. Pero no lo lastiman. Se puede adaptar a un surfboard, kayak o en la pierna de una persona. Your good leg. The one you want to save. O-Sherch Global Shark Tracker es una aplicación que rastrea a los tiburones que esta organización equipó con antenas. Claro, no son todos los tiburones, pero peor es nada. En ciertas comunidades se han instalado cables electromagnéticos que sirven de barreras y evitan el acercamiento de tiburones. Un sistema costoso. Por último, ¿cómo se trata de estar fuera de la agua? Yo soy Cristian Acosta, estamos en las redes Silla at the Beach. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.